Con este vídeo aprenderás cómo realizar ejercicios técnico-tácticos antes de jugar al fútbol. Necesitarás un balón, 10 conos y un mínimo de 4 jugadores. El objetivo de los ejercicios técnico-tácticos es recordar los gestos realizados durante el entrenamiento para así comenzar el partido en las mejores condiciones. Estos ejercicios te permitirán trabajar puntos técnicos precisos. En este vídeo te proponemos 4 tipos de calentamientos técnico-tácticos diferentes con los siguientes objetivos. El control del balón, la precisión del pase, la conducción del balón y la calidad del pase bajo presión. Vamos a ver el primer ejercicio. Los toques con el balón. Este ejercicio ayudará a controlar mejor el balón. Da toques con distintas partes del cuerpo sin que el balón caiga al suelo. Utiliza sobre todo los pies. Haz este ejercicio durante 5 minutos, contando el número de toques realizados. Si necesitas ayuda, no dudes en acceder a nuestro vídeo sobre cómo dar toques al balón. Pasamos ahora al segundo ejercicio, el pase corto. Este ejercicio te permitirá trabajar la precisión del pase. Colocaros por parejas. Sitúate a 3 metros de tu compañero y realizad pases rasos del balón sin control, avanzando a lo ancho del terreno de juego. Avanza dando pasos de chasé y manteniéndote de frente a tu compañero. Debes apuntar siempre hacia sus pies. Realiza la ida manteniendo los 3 metros de distancia de separación. Durante la vuelta, amplía progresivamente esta distancia para trabajar pases más largos y controla el balón antes de hacer el pase. Ahora veamos el tercer ejercicio. El slalom. Este ejercicio te permitirá trabajar la conducción del balón. Coloca 10 conos en línea paralela a la línea de banda colocando el último cono sobre el punto de penalti. Deja un metro de separación entre cada cono. Realiza el slalom rápidamente conduciendo el balón entre los conos y termina tirando a portería. Repítelo cuatro veces. Pasamos al cuarto ejercicio, el rondo. Con él trabajarás la calidad del pase bajo presión. Tres jugadores se sitúan formando un triángulo de cinco pasos por cada lado y otro jugador se coloca en el centro del triángulo. Los tres jugadores deben hacer 10 pases seguidos. Si lo consiguen, obtienen un punto cada uno. El jugador que está en el centro debe impedirlo intentando interceptar el balón desde dentro del triángulo. Cuando el jugador del centro consigue quitarles el balón, se coloca en la posición del jugador que lo ha perdido. Este último se coloca ahora en el centro del triángulo. Mientras haces este ejercicio, cuenta individualmente cuántos puntos has anotado. Realiza este ejercicio durante cinco minutos. Si te resulta demasiado fácil, limita el juego a dos toques como máximo. Ahora ya sabes cuáles son los ejercicios técnico-tácticos que puedes hacer antes de jugar. Te toca ponerlos en práctica.